305 VIDEA TV VIDEA TV ¿De qué habla? ¿Cómo? Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas Juntos podemos hacerlo mejor La gerencia se aplica en todo En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas El liderazgo es para todos Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo Miren, queremos agradecer a las personas que nos han seguido a través de nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Y que nos han pedido temas específicos para precisamente mejorar sus vidas En el tema económico Por supuesto, queremos agradecer la señal de televisión global Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches A todas las personas que sintonizan 305 TV, Media TV Y por supuesto a sus directores El director general, el señor Carlos Márquez Y la dirección técnica Elvis, Elvis Vilches Muchísimas gracias a ellos dos que hacen posible la emisión técnica de esto Y por supuesto a la audiencia que ha descargado la aplicación 305 Media TV en Google Play Store para Android y también para Apple Las personas que nos sintonizan a través de 305 Media TV en nuestra página web Y todas las personas que a través de Roku nos pueden ver con una señal Full HD en vivo Miren, Roku tiene alrededor de 30 millones de afiliados Lo cual es interesantísimo porque llegamos a diversos públicos De una forma eficaz Por todas estas formas que hemos dicho Pero especialmente en Roku Y esto lo menciono porque hay también anunciantes interesados en participar Entonces saquen esas cuentas Y pueden comunicarse con nosotros También a través de las redes sociales para ello Queremos también hacer mención de la participación En próximos programas de diversas universidades Profesores, autoridades académicas Que van a participar en el programa Con fines educativos Sobre todo el tema del marketing Las finanzas Y la educación en general Observatorio Gastronómico Seguimos en Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo También con temas de innovación Y temas de calidad Por eso vamos a conversar Con la doctora Marcela Guzmán ¿Cómo estás Marcela? Oye, qué espectacular Hola, muy buenos días Espectacular El sitio en el que estás Vamos a escoger una buena foto para inspirar Está muy bien Bueno, Marcela Guzmán Ella es doctora en educación Es profesora en diversas universidades aquí En los Estados Unidos Y tiene una experiencia Interesantísima Porque bueno Ella es de nacionalidad mexicana ¿Correcto? Y Estudió en Portugal Ha realizado actividades también profesionales en ese país En Brasil Y Tiene un área de especialidad Además Además Tiene un área de especialidad que nos encanta a todos Que es el tema Gastronómico Así que hoy vamos a hablar Sobre cómo evaluar un restaurante ¿No? No vamos a cocinar hoy Marcela No te preocupes No, yo creo Hablemos de restaurantes Que yo creo que es algo que todo el mundo está Con la duda existencial Y es la parte en la que yo En el tema de gastronomía Puedo participar Que es comer Dónde comer Y cómo evaluar un restaurante ¿No? Y Y esto lo menciono porque a veces Nos ocurren temas Sufrimos La La falta de calidad De algunos restaurantes Y quisiéramos Tu consejo En cuanto a cómo evaluar Un restaurante Y qué debemos ver En ese restaurante Dependiendo del tipo de restaurante Que sea Por ejemplo Si vamos a un restaurante De comida rápida O si vamos a un restaurante Más Digamos a decir De más Prestigio Más disfrute Gastronómico O sea ¿Qué cosas podemos ver En cada uno de estos casos? Los principios generales Que pudieras orientarnos Pues mira Yo creo que en los principios generales Siempre vayan a restaurantes Que se vean limpios Señoras y señores Y más ahora Yo creo que lo más importante Es que sea un restaurante Que se vea limpio Que se Que se vea Que Que todo está Sabes Que Desde Desde los vidrios De afuera Las superficies Este Tenía alguien Un amigo que decía Yo siempre voy al baño Este baño está limpio Todo lo demás también Entonces yo creo que Es La limpieza En este caso Es Es Muy muy importante Y más ahora En estos En estos últimos Tiempos Digamos que la limpieza Ha sido Un punto álgido En que todos tenemos Que estar conscientes De Todas las superficies Tienen que estar limpias Y Y como seguimos También todos los lineamientos Hay que estar en restaurantes Donde se ve que Están haciendo el esfuerzo De Usar tapabocas Que Están limpiando Que hay una Sana distancia Que Hay que Este Que están Digamos que están Siguiendo el protocolo De seguridad Muy bien Hay algo que también Nos llega a través De nuestras redes sociales Arroba Gerencia Para Todos En Twitter En Instagram Y es el tema de Las esperas El tema de Cómo un gerente De restaurante Debe manejar El tema De la espera Sobre todo Si son restaurantes De comida rápida O si son restaurantes Normales ¿Verdad? Yo considero Que debe haber Una espera normal Es decir Una espera dentro De lo que Dentro Si uno va a un restaurante De comida rápida Bueno Hay unos tiempos Que se tienen que respetar O sea Ahí El tema del tiempo Es crítico Y si vas a otro restaurante Que es de otro tipo De disfrute Con más tiempo También debe haber Unos tiempos Que deben respetarse O unas estrategias Que el gerente De ese restaurante Debe seguir Háblanos acerca Les dan Por ejemplo En algunos restaurantes Les dan Un aparato electrónico Que empieza Como a vibrar Para decirte Oye Ya tu mesa Está a punto De ser Lista Para sentarse Entonces Yo creo En este caso También hay que ser Claros Con los clientes Eso es lo Número uno Y muy importante Hay que El cliente Tiene que saber Si quieres algo Cuánto te vas a tardar Para que tú también Me miras Ok Bueno Si me va a tardar Dos horas Ok Pon mi nombre Y en dos horas O sea Yo checo Algunos restaurantes Lo que hacen Es Tú puedes dejar Un celular Y te pueden llamar Para decir Oye Mira Ya está viniendo Para que puedas entrar También Otros Una estrategia Que yo he visto En algunos restaurantes Es que Donde la gente Está esperando Bueno Antes Post Ya no Pre Covid Dejaban un área Donde Tenían siempre agua Sobre todo Por ejemplo Aquí en la Florida Que hace un calor En ciertas horas Tenían Tienen como una mesita Donde la gente Que está esperando Puede tomar O sea Están ofreciendo Agua fresca Etcétera Nuestra Visión En este tema De servicio En restaurantes Está referida Sobre todo A la calidad Del producto En sí mismo Es decir De los alimentos Y también El tema De cómo es tratado El cliente Si el cliente Por ejemplo Tiene que someterse A una espera Como decía La doctora Marcela Guzmán Bueno Que haya algunos Mecanismos Para que la persona Puede esperar De una manera Más agradable Y poder así Disfrutar Inclusive del restaurante Y todos sus servicios O hay otros Que tienen Salas de entretenimiento Y hacen Más viable Una espera adecuada Finalmente Quisiera que Nos dieras Unos tips Para evaluar Un restaurante Una vez que Utilizamos el servicio De un restaurante El que sea ¿Cuáles deberían ser Los puntos De evaluación? Luego que Ya salimos Del restaurante ¿Qué evalúas tú Específicamente En estos casos? Por ejemplo Yo voy a evaluar Uno Que la calidad Normalmente Yo creo que Lo más importante En un restaurante Siempre va a ser La calidad De la comida Porque a eso Fuimos Al final del día Y lo más Más importante Es que Que tu comida Sea buena Si la comida No es buena Bueno, gracias A Dios La otra es El servicio El que Fueron amables No fueron amables Te trajeron tu comida Se tardó O sea Todo lo que fue El servicio Desde Me senté Y me ofrecieron Todo De hecho Me cobraron Bien O sea ¿Cuántos problemas No han visto En restaurantes De que Es que me cobraron Cosas que no eran O sea Que también Pueden afectar ¿No? Pero ¿Qué tanto Todo el proceso Del servicio De un restaurante Ustedes lo están viendo Al final Es bueno ¿Les gustó o no? Me trataron bien La comida fue buena El precio fue bueno El precio Creo que Eso es otro asunto Para discutir ¿Cuánto te cobraron? Pero yo creo que Yo creo que es uno Te usó la comida El precio El servicio Te pareció bueno Y el precio Beneficio que probas Que tú Has pagado Fue lo que tú Estabas esperando Excelente Bueno Queremos agradecer A la doctora Marcela Vamos a tocar El próximo jueves Marcela Sería interesantísimo Que pudiéramos Continuar esta conversación Con otros temas Con otros temas Referir a los restaurantes Por favor Bueno señores Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros En gerencia para todos La primera iniciativa De emprendimiento Economía y liderazgo Con todos estos temas Del día de hoy Así que como siempre decimos Obra como la naturaleza Haz lo necesario Y hazlo bien Hasta el próximo programa Gerencia para todos Con Rafael Nieves Innovación y liderazgo Para aplicar la gerencia En tu vida productiva AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento Constituido por especialistas en red Para presentar soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia Es la base De la ventaja 305 Media TV Media TV ¿De qué habla como La 번째 Massagem AXN Think Tank fel Ben gerencia El AXN Think Tank AXN Think Tank